Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre cultivo del licaste. Este es el licaste skinnery que se encuentra en Centroamérica, es la flor insignia de Guatemala. De esta planta, al irla hibridando y mezclando con ella con diferentes colores y otras especies, han logrado esta gama de formas y colores espectaculares. Afortunadamente tenemos una linda colección, la cual está mostrando que se desarrolla bastante bien a este clima. Como son plantas de bosques húmedos, nosotros, ¿qué hemos hecho para cultivarlas bien? Para que ustedes en sus casas puedan desarrollar esta estrategia y así tengan un excelente cultivo en sus casas. Primero, como ustedes ven, la materia preferida para sembrar estos licastes es una materia de barro, donde lo que más buscamos es que no sea muy profunda, más bien más ancha que profunda, donde vemos que la planta se desarrolla, va caminando la planta y aquí vemos que es el último desarrollo donde se observa la floración. Entonces, es muy importante varias cosas que les quiero contar. Primero, que el último bulbo de desarrollo nunca se salga de la materia, porque si se sale de la materia, esta planta que son de zonas de bosques húmedos, le va a hacer falta la humedad. Entonces, seguramente este último bulbo se puede convertir en un bulbo más pequeño que los anteriores. Por esa razón, nosotros la cultivamos normalmente con sphagnum. Sphagnum es un musgo que se encuentra, que lo importan, es un musgo y se lo mezclamos al medio. El medio puede tener una mezcla de una mezcla de un 40% de cáscara de pino de una granometría entre 0.5 y 1.5 centímetros, otro 40% de piedra caliza del mismo tamaño y un 20% de musgo sphagnum. Este musgo lo que va a hacer es que en el momento en que vamos a remojar la planta va a conservar el medio un poquito más húmedo más tiempo, que eso es lo que necesitamos para que la planta se desarrolle bien, ya que es de bosques húmedos. Muy bien, entonces está claro, vasijas cerradas, porque deben ser todas las vasijas completamente cerradas por los lados, no así por debajo, porque necesitamos buen drenaje, pero esta vasija cerrada lo que está haciendo es generando y cuidando que este medio tenga una excelente humedad. Por esa razón, la estamos cultivando acá y además esta vasija de barro aguanta o alberga o mantiene mucho más tiempo esa humedad. Ya sabemos que los licastes son, por decir así, de hoja caduca o hoja que se cae. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes están viendo que todos, esta no la voy a mostrar porque está agarrada la hoja para mostrarla en una exposición, pero este es el desarrollo natural de la planta. Aquí vemos bulbos viejos, todos sin hoja, todos sin hoja, porque esta hoja se debe caer en el momento en que la planta vuelva a querer brotar. Entonces, nunca vamos a encontrar en licastes, en los bulbos anteriores, hojas, porque esas hojas se amarillan y duran un año y al año en que, en el momento en que el nuevo brote vaya a salir y que va a ir acompañado con la nueva floración, estas hojas empiezan a comenzar a poner amarillas y se caen. Y apenas se caigan todas las hojas o en el momento que están poniendo amarillas, en la base de este nuevo bulbo, del último bulbo, van a empezar a salir, a emerger uno o dos brotes, depende de la fertilidad, brote vegetativo y flores acompañadas al lado y lado del brote. Se nota la diferencia de cuándo va a ser brote o cuándo va a ser hoja, porque la forma de la brotación es diferente. Normalmente, los licastes, las sidas y las anguloas florecen cuando el último bulbo está envejeciendo la hoja que ella tiene. O sea que es una hoja que ya tiene ocho meses, ahí es donde la planta va a empezar a florecer. En ese momento, yo antes de que empiece a aparecer la flor, les hago una fertilización con osmocote, que es un abono de lenta liberación para que la planta esté cargada de buena comida antes de que vayan a brotar los nuevos brotes y las nuevas flores y así pueda producir bastantes flores. El agua, yo en este momento que ya está florecido, voy a empezar a irle quitando el agua lentamente y por decir algo, una vez a la semana hasta en el momento que ella quiera volver a brotar. ¿Por qué? Porque al bajarle las aguas, que ya la planta no necesita más agua porque su último brote ya creció del todo, ya está totalmente turgente, grande, lleno de agua del tamaño final, ya la planta no necesita más agua para desarrollar estructuras. Por esa razón, ya se le empieza a quitar y faltando un mes para volver a iniciar la nueva floración y brotación, vuelvo y le echo bastante agua para que esos brotes y esas flores que van a nacer, nazcan con vigorosidad y bastantes flores. Otro manejo, obviamente, cuando vamos a echar el osmocote, ¿dónde está el sistema radicular importante de esta planta? Al frente del bulbo nuevo. Entonces el osmocote se debe echar por este lado, al frente del bulbo nuevo y ojalá enterrarlo una pulgada. ¿Correcto? Luz. Como son plantas que tienen unas áreas foliares tan grandes, es ideal cultivarlas en diferentes escalones. O sea, una planta aquí, otra más alta, otra más alta y otra más alta, con vista mirando el ocaso del sol o la caída del sol. Para que la luz que le vaya a pegar a la planta aquí, le caiga a todas en la base del bulbo para inducir muy buenas floraciones y flor de alta calidad. Normalmente son plantas que no les pasa casi nada, son plantas que son muy resistentes y en el momento en que vamos a efectuar la resiembra, es importante que el último bulbo que se va a sembrar debe quedar enterrado por lo menos un centímetro de la base del bulbo hacia arriba para que su sistema radicular nuevo que vaya a salir salga e introduzca y camine por todo el nuevo medio. Nosotros cuando vamos a mostrar una planta para la exposición, normalmente esta hoja la envolvemos, como ven aquí, o la doblamos porque es una hoja que si uno quisiera la puede quitar porque no le pasa nada, porque ya la flor está totalmente desarrollada. También les quiero contar que la flor de unicaste puede durar de uno a dos meses, porque son flores que por el origen del skinnery son pétalos que son gruesos, coreáceos, a eso se les llama sustancia. Por esa razón son plantas que duran y aguantan mucho las inclemencias y el ataque de insectos porque son plantas que tienen una textura fuerte. Aquí yo les estoy mostrando una colección de licastes que hoy en día la están viendo ustedes y puedo decir que es una colección de altísima calidad porque la forma de la flor, el color de la flor, el tamaño de la flor es tan bueno que son plantas que hoy pueden concursar en cualquier exposición y van a salir y van a hacer un excelente show. Esta planta puede ser la ganadora de estas cuatro. ¿Por qué razón? Su tamaño es más grande que las otras. Dos, el grosor de los sépalos es espectacular frente a estos otros. Tiene menos espacio entre los sépalos que estos otros. Por esa razón yo creo que esta planta puede ser la mejor. Después puede ser esta porque tiene un color bastante especial y también una amplitud de sépalos bien interesante. Después puede ser esta por el tamaño de los sépalos. Y de último esta por, y aunque es una planta especial, muy especial, que se llama Always Cool, vale la pena mostrarla porque fue una planta premiada, ganadora en los Estados Unidos. Es una planta que me la regaló un cultivador que se llama Krul Smith y la cual esta planta estuvo en la portada del EQ donde están todos los listados de las plantas premiadas en el mundo. Anímense a cultivar esta bella planta que es fácil y que realmente genera mucha satisfacción tenerla en las colecciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.